Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Karina. La reseña del día de hoy es acerca de este perfume, que es el Heires de Paris Hilton. Sus acordes principales son afrutados, dulce, floral blanco, tropical y cítrico. Esta fragancia se lanzó en el año de 2006 y es de la familia olfativa floral frutal. Las notas de salida son naranja, maracuyá, mimosa, dorazno y champagne. Las notas de corazón, madre selva, jazmín de estrella, lang lang, flor de tiare y granadina. Las notas de fondo son abatonca, madera blanca y hoja de violeta. Su longevidad es moderada y la estela es de moderada a pesada. Esta es la botella del perfume, es completamente transparente y en la parte de atrás trae como una estampa que si la miras de frente viene como con brillitos, con glitter. Y en la parte de acá dice Paris Hilton emplateado. Y esta es la tapa del perfume, también tiene lo mismo, la estampa por atrás y el glitter y es completamente transparente. Esta no es de mis botellas favoritas de Paris Hilton, pero está bonita. O sea, en sí no se ve de gran calidad porque el que le peguen la estampa deja mucho que desear. Pero pues el aroma para mí lo recompensa un poco. De esta fragancia he escuchado que a muchas mujeres no les gusta porque les es sumamente empalagosa. Dicen que huele a chicle. Y sí, el olor es muy muy parecido, sí, a una marca de chicle. Ahorita no recuerdo muy bien, creo que es una marca de chicle antigua. O sea, de como cuando yo era niña, pero ahorita no recuerdo bien a qué tipo de chicle en específico es. Pero a mí sí me gusta. Esta es la caja del perfume, viene con su protector y obviamente trae a Paris Hilton. Y la caja también es negra, pero trae el nombre de Paris Hilton con un glitter igual rosita como el de la botella. Y aquí sus letras rosas. Este perfume no es de mis favoritos, así que sea muy exquisito, pero sí es de mis favoritos para usarlo diario. Obviamente si no eres de las personas a las que les aburren los olores dulces. Y eso fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda que subo videos todos los martes y en la cajita de información te dejo todas mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Bye.